Y se ha producido en el Hospital José María Cabral Ibaez el primer caso sospechoso de difteria. Así lo ha confirmado el director del centro, el doctor Ernesto Rodríguez, quien explica que es una paciente femenina que llegó referida desde el Centro Juan XXIII en la zona sur y que ella presenta síntomas similares a la difteria. Es una mujer haitiana de nombre Diana Bureao, de unos 31 años, residente en el ensanche María López. Se encuentra en una de las áreas especializadas recibiendo atención. Rodríguez explicó que espera el resultado de las analíticas para confirmar o descartar las sospechas. Ahora está estable aquí en la institución, se le está dando el seguimiento como el protocolo como va. Hasta ahora se trata de una fiebre de riesgo a investigar. También se habla de una amigdalitis aguda que presenta la paciente y es un caso sospechoso de difteria. Hasta ahora la paciente se encuentra en muy buenas condiciones, se han hecho las analíticas pertinentes y esperamos ya en las próximas horas ya el diagnóstico ya definitivo. Pero hasta ahora solamente es como sospechoso. Con respecto a los dos casos sospechosos en el hospital Arturo Grullón, que fueron referidos de Cotuí y el Ministerio de Salud, recuerden ya esta semana ha dicho que fueron descartados. Se descarta que haya sido la difteria. Gracias.